El desgaste lo siente Nunes, pero igual, aprieta los dientes y va. Es para que aparezca uno de los históricos, es para el gringo que quiere de cabeza, 16 minutos, centro arriba, salta Bergini, no llega el cabezazo. Le queda la pelota a Cáceres, no puede, la aguanta Marcos, va Maxi, el rebote, el remate que termina dando en una pierna, le quedó Figueroa, centro arriba lo tiene Maxi, sí. ¡Gol de Newell, Maxi Rodríguez, Maxi Rodríguez de cabeza! Maxi que se saca la camiseta y lo festeja, Maxi que lo grita con el alma, Maxi que lo delira y que lo grita bien fuerte Newell's. Historia pura en la lepra Maxi, para definir de cabeza después de un rebote, vino el centro de la derecha y el cabezazo cambiándolo de palo para meterla al fondo de la red. Señoras y señores, gana Newell's y está bien, Newell's ha hecho hasta aquí un gran partido y lo merece. Newell's 1, Atlético Mineiro 0, en la semi de la copa, la ventaja es de la lepra, 16 minutos de segundo tiempo, el histórico Maxi Rodríguez que saca el número 11. ¡Ay! Tiro libre y va Escoco para darle derecha, a ver, a ver Nacho, iluminate Nacho. Maxi se acomodó también, 1, 2, 3, 4 hombres en la barrera, de frente al arco de Víctor, 30 metros de distancia, va Escoco, Escoco, ¡tiro! ¡Gol! 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 ¡Niwell's, Escoco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Niwell's, Escoco! ¡El 21, Escoco! ¿Cuánto hace Nacho que necesitabas un gol así? Un remate de afuera, la vez que había tenido, la oportunidad que en el primer tiempo había desperdiciado fue porque Víctor estaba intratable en el arco. Pero esta fue de tiro libre, de frente, después de una falta, esas faltas, lo ses, esas faltas que te cobran porque sos local, bueno, a Newell le dieron una. Y Escoco la aprovecha, le pega de frente al arco, 30 metros de distancia, la pone abajo con rosca contra el palo zurdo de Víctor que nada pudo hacer. Newell gana por sus ídolos, Newell gana por los tipos más queridos, Newell gana por el legado del Tata. Por Escoco, por Maxi, Newell 2, Atlético Mineiro 0, Nacho Escoco de tiro libre en 35 minutos del segundo tiempo.